Muy buenas a todos y a todas, estamos en la hoguera, estamos en el capítulo, para ser más concretos, número 36 y hoy nos vamos a poner serios, hoy vamos a hablar de un tema bastante serio, ya que vamos a hablar de una enfermedad que trae muchos quebraderos de cabeza a muchas personas desde hace bastante tiempo, aunque también es cierto que quizás sea un tipo de enfermedad asociada a la vida moderna, asociada a los hábitos de la vida moderna llevo tiempo queriendo hablar sobre este tema ya que hace poco puse el caso de mi madre, mi madre padece esta enfermedad esta enfermedad es fibromialgia y desde hace muchos años cuando ella me mencionó esta enfermedad en el primer momento yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo, no sabía de qué trataba esta enfermedad pero dio la casualidad que yo me dedicaba al mundo de la salud, en este caso al entrenamiento personal y con el tiempo pues fui indagando, fui profundizando en qué cosas podían causar esta enfermedad y pues intenté ayudarla, intenté ponerme codo con codo con ella para poder solucionar el origen, la causa de este problema aunque con el tiempo nos dimos cuenta que tuvimos un montón de trabas, un montón de complicaciones a la hora de poder avanzar porque se sabía muy poco sobre esto, una de las cosas que sí que se sabe y que lo saben sobre todo las personas que lo padecen es el dolor, el tema del dolor, el malestar, cuando yo hablo de dolor yo me refiero más bien al malestar en realidad el ser humano pretende siempre tener un bienestar de forma general y creo que cuando hablamos de bienestar todo el mundo sabe a lo que nos referimos quizá a esa ausencia de dolor por eso quizá la charla la he titulado dolor crónico aunque entre otras cosas la palabra dolor crónico no haga 100% referencia a lo que vamos a tratar hoy la charla hablará sobre el dolor y sobre el malestar relacionado a la fibromialgia y para ello tengo hoy aquí un invitado, un invitado de la zona sur de España en este caso bueno, él es de Huelva pero reside en Sevilla y bueno, mata las cañas como habías dicho y nada, quiero darte las gracias una vez más por estar con nosotros, Álvaro Rodríguez Nada, a ti, muchas gracias a ti Álvaro es investigador en el... Instituto del Dolor En el Instituto del Dolor, que se me había quedado ahí en el Instituto del Dolor, pero también es profesor en la Universidad San Isidoro esto está en Sevilla también Sí y especialista o está tratando continuamente sobre el mundo del dolor, de la patología neurológica entiendo que va todo relacionado a esto, ¿no? Cuéntanos un poquito resumido qué es lo que haces, Álvaro Bueno, principalmente yo me dedico a la parte clínica que es la que te ha dejado ahí, pero no pasa nada yo desarrollo mi actividad laboral en Clínica Nova que es una clínica donde he trabajado con más compañeros en el ámbito, como bien has dicho, el ámbito neurológico pero más bien enfocado al dolor crónico aunque culturalmente, digamos, socialmente entendemos el dolor como un problema músculo-esquelético que es verdad que también tiene un componente músculo-esquelético a día de hoy el dolor, y concretamente el dolor crónico se entiende más como una enfermedad o como una alteración neurológica por alteración que se produce en el sistema nervioso más que como un problema músculo-esquelético aunque bueno, en general nos dedicamos al dolor crónico lo que pasa que paralelamente a mi actividad en la clínica pues trabajo como profesor en la universidad, como has dicho en el Centro San Isidoro y la labor de investigación con mi tesis doctoral que bueno, que es algo que me quita mucho tiempo me encanta, pero casi casi que es amor al arte porque la investigación no deja dinero pero bueno, aquí lo que tiene es dedicarse a lo que no le gusta Bueno, también estamos viendo que estás aquí en la charla y lo estás haciendo con toda la intención de, como te explicaba, iluminar un poco al mundo y a las personas que sufren y que están tan frustradas con este problema y bueno, te lo agradecemos eternamente porque sin duda, gracias a personas como tú podemos tener un poquito más de amplitud de miras a la hora de evolucionar en estos problemas en este malestar cuando hablaba de dolor podemos diferenciar y hablaba de dolor porque es uno de los síntomas principales de esta enfermedad, de la fibromialgia el dolor aunque ya me comentabas fuera de cámara que es solo uno de esos síntomas pero sí que me gustaría arrancar la charla hablando del dolor y cuando hablamos del dolor podemos hablar de este famoso dolor crónico o también podemos hablar del dolor agudo el dolor este en momentos en los que aumenta su intensidad y pues tiende a ser insoportable háblanos un poco de la diferencia entre una cosa y otra y su relación con la fibromialgia Vale, a ver la terminología aguda y crónico nos hacen más que referencia, digamos, a una línea temporal en la que dolor agudo es algo un dolor que surge de forma inmediata y dolor crónico por el significado etimológico de la palabra crónico que es kronos que viene del griego tiempo es cuando dura según la definición más de 3-6 meses o sea, un dolor que persiste más de 3-6 meses en términos de investigación se prefieren 6 meses para determinar crónico el problema es que según el concepto de dolor ha ido evolucionando y se han ido descubriendo o se ha ido avanzando en la neurociencia actual del dolor en el entendimiento del dolor se ha visto que el factor tiempo no es suficiente para determinar un dolor crónico ¿qué quiero decir? que la gente cuando escucha crónico es como es para siempre y no es realmente crónico como he dicho es etimológicamente pero un paciente con un dolor agudo o un dolor crónico va a presentar unas características muy diferentes y lo principal que tenemos que saber es que el dolor agudo es algo que es biológicamente útil o sea, tiene una función protectora es decir, me avisa de que me he hecho un daño o que me puedo hacer un daño y por lo tanto que tengo que apartar el brazo por ejemplo si me pincho con un rosal o una puya y el dolor crónico ya esa función biológica la ha perdido se han producido unos cambios en el sistema nervioso como decía antes por eso de que se considera una enfermedad una alteración neurológica se han producido unos cambios en el sistema nervioso que contribuyen a que el dolor persista más allá de lo que debe persistir y en lugar de tener una función biológica y protegernos se convierte en fuente de sufrimiento y en la enfermedad propiamente dicha entonces uno es biológicamente útil y es bueno el otro no sirve para nada y de hecho lo que hace es deteriorar la calidad de vida de la persona eso es lo principal que tenemos que saber en cuanto a lo que es agudo y crónico pero que sea crónico o que sea complejo o disfuncional como se prefiere llamar actualmente en cuanto a eso de que no es biológicamente útil no significa de que no tenga cura o de que no se pueda tratar ¿vale? El otro día veía uno de tus posts donde explicabas que antiguamente o no sé hace cuánto tiempo se hablaba sobre el dolor crónico como con la definición de que era un dolor asociado a un mantenimiento de esta molestia durante más de X tiempo durante más de tres meses o era algo como que se explicaba así o se entendía así bajo la literatura científica ¿no? Pero más adelante explicabas que en la actualidad se ha demostrado que el dolor crónico responde más bien a unas zonas determinadas del cerebro que responden a esta actividad neurológica ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos esto? Mira bueno una forma simple podemos decir cualquier experiencia de dolor ya sea aguda o crónica es decir si coges un cuchillo y me lo clavas en el brazo ahora el constructo que se realiza o sea lo que yo voy a sentir que lo crea mi cerebro en todas las circunstancias lo crea mi cerebro va a estar bañado o compuesto por varias dimensiones las somatosensoriales digamos la parte del cerebro que se refiere al cuerpo a la ubicación a la distribución a la intensidad la parte afectivo emocional que es la parte digamos de los sentimientos o el significado emocional que yo le doy no la ansiedad que puedo sentir el miedo y la parte cognitivo conductual ¿no? tres partes cuerpo, emoción y cognición la parte cognitivo conductual va a ser la que le va a dar un razonamiento es decir me he pinchado me puede doler o estoy sintiendo un dolor en la rodilla me da un golpe ¿será que tengo algo? ¿no? todos esos factores entonces lo que hablaba en este post lo que me has preguntado es que el dolor agudo es más somatosensorial o se va a activar cuando vemos en resonancia cerebral vemos la activación del cerebro con personas que tienen dolor agudo vemos que se iluminan predominantemente regiones que son físicas somatosensoriales pero las personas que tienen dolor crónico lo que activan predominantemente son regiones afectivo emocionales y cognitivo conductual es decir que el dolor crónico lo que se diferencia de forma digamos en la resonancia funcional el dolor agudo y el crónico es que en el agudo hay mucha participación de regiones relacionadas con el cuerpo y en la otra lo que hay un componente muy alto de sufrimiento hay muchas regiones emocionales y cognitivas que se activan por eso en ese post que creo que sé que es el que dice yo concluía que no hay dolor crónico sin sufrimiento y con ello no quiero decir que la depresión produzca dolor porque antes pensaba que la fibromialgia como la mayoría de personas tienen depresión de hecho uno de los síntomas que tienen que presentar se decía claro es que son personas depresivas por eso tienen dolor no no es que la persona que tiene dolor durante mucho tiempo termina estando destruida como persona en sí misma por lo tanto es normal que acaba teniendo depresión la persona de hecho lo que determina que el dolor sea crónico es esos cambios en el cerebro y se ha visto que esos cambios se pueden producir en 10 días y hay gente que lleva 15 años con dolor y no ha producido esos cambios por lo tanto realmente lo que hace que el dolor se convierta en crónico y deteriore la calidad de vida es esa afectación en las regiones digamos emocionales el sufrimiento la depresión la ansiedad y todos esos síntomas Fíjate súper interesante Álvaro y además añadir que creo que muchas veces como estamos educados en la relación con el dolor y con las enfermedades con las patologías hay un factor emocional también añadido a que cuando tengo un dolor o tengo una enfermedad o tengo un malestar X necesito saber de dónde viene necesito tener bien claro dónde está la causa de ese problema qué es lo que me está haciendo enfermar qué es lo que me está haciendo ese malestar y normalmente nos enseñan que vamos al doctor vamos al médico y ese doctor nos va a decir dónde está el problema esto aquí tenemos aquí tenemos una encrucijada importante ya que en sí la fibromialgia es una enfermedad que no responde en concreto a un problema dependiendo de cada persona va a venir más de un lado o de otro pero que es un es un es un aglomerado de causas eso es un cajón desastre que al que al que el doctor nos puede decir tienes esto tienes lo otro te va a decir tienes fibromialgia y esto a la vez va a generar todavía más frustración va a aumentar todavía esa esa bola de nieve que va que va alimentándose de toda esa incertidumbre esa frustración y todavía el propio protocolo de donde comienza ese protocolo de empezar a curar esta enfermedad ya de por sí está empezando a avivar la llama del problema exactamente es que de hecho hay un autor de hecho el título del artículo de este autor que decía algo así en que nadie tenía fibromialgia hasta que se le diagnosticaba es una forma muy reduccionista de decir lo que has dicho ahora mismo no quiere decir de que no exista el problema es que hay que partir digamos de lo que es la fibromialgia en sí que es algo que también la gente confunde mucho como bien has dicho la cultura que vivimos actualmente nos han enseñado de que cualquier síntoma que tenemos la medicina puede etiquetarlo y puede curarlo entonces tengo dolor en varias zonas de mi cuerpo no sé qué te pasa ni sé qué estructura está produciendo el dolor tienes fibromialgia es el cajón desastre como decía Paul Ingram un autor decía que era el ornimédico cada vez que el médico ve algo que no sabe lo que es le ponen la palabra fibromialgia pero hay que partir de la base de que la fibromialgia realmente no es una enfermedad es un síndrome y esto no significa que sea mentira simplemente es un conjunto de síndromes y síntomas concretamente el dolor generalizado y crónico que es el principal y el que todos conocemos y fue digamos los primeros criterios diagnósticos que salieron que fueron el año de 90 fueron los 18 puntos estos que todo el mundo conoce los 11 de 18 pero en 2010 ya se cambió porque vio que la fibromialgia la gente que tenía dolor crónico generalizado tenía otros muchos síntomas y de hecho es lo normal si te duele el cuerpo todo el cuerpo desde hace mucho tiempo es normal que acabas teniendo otros síntomas entonces la fibromialgia es un conjunto que el primero es el dolor crónico después tiene que haber fatiga crónica tiene que haber alteraciones del sueño y tiene que haber discognición o alteraciones cognitivas en las que entran ya síntomas psicológicos como la depresión la ansiedad o pérdida de memoria incapacidad de concentración si tienes esos síntomas o esa lista de síntomas se considera que entras dentro del síndrome de la fibromialgia si no tienes esa lista de síntomas se considera que no lo tienes pero cuando a una persona se le dice tienes fibromialgia automáticamente lo acepta de hecho actualmente todavía se siguen utilizando esos criterios antiguos que ya la misma la ACR que somos el colegio americano reumatológico que fue quien lo propuso ellos mismos dieron que no valía pero a día de hoy como bien has dicho tienes fibromialgia automáticamente entra en el digamos en el camino del peregrinaje terapéutico ya dejan de hacer actividades porque tiene una enfermedad incurable dejan de hacer actividad porque curiosamente las recomendaciones que hay actualmente en cuanto a la fibromialgia es que hagan reposo no hagan ejercicio y eso va totalmente en contra de lo que dice la literatura actualmente en cuanto al tratamiento de esta enfermedad pero bien has dicho y es así o sea si tienes la etiqueta automáticamente entras en la espiral autodestructiva que te va a llevar a empeorar los síntomas bueno has explicado bastante bien que es la fibromialgia a grandes rasgos y a mí me gustaría saber un poquito más en profundidad cómo se está tratando este problema cómo se está tratando desde bueno desde la medicina sí ahí hay 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 dos podemos diferenciar dos grandes tipos de tratamiento el que se hace actualmente en el sistema sanitario y el bien el que se hace bien que es el que no hace el sistema sanitario y el que hacemos o intentamos hacer los profesionales que trabajamos en lo privado que nos tenemos que preocupar en el día a día de mejorar nuestro abordaje porque el sistema sanitario todos sabemos cómo funciona aunque la mayoría estemos están satisfechos en el sistema sanitario las recomendaciones generales que hay es farmacología de reposo y ejercicio de muy baja intensidad y respetando mucho siempre la fatiga y el dolor la literatura científica te dice todo lo contrario a esto la literatura científica te dice la EULAR que es la guía europea contra el reumatismo es una institución europea que digamos cada varios años saca una lista de los tratamientos que hay disponibles en cada enfermedad reumática que la firomía es en esta catáloga como tal y saca el listado de todos los tratamientos que hay y la evidencia disponible en el listado de la firomía que el último fue en 2017 es un documento de 14 páginas con muchísimas farmacologías terapias conservadoras etcétera ningún tratamiento alcanza el nivel de evidencia alto de fuerte a favor excepto uno el ejercicio actualmente nosotros estamos haciendo un metanlisis en red un estudio que compara todas las modalidades de ejercicio y hemos visto que el entrenamiento de fuerza es el entrenamiento más eficaz a largo plazo y más sostenible para los síntomas de la firomía concretamente la depresión el dolor que es lo que yo investigo principalmente y la calidad de vida la funcionalidad pero en el sistema sanitario cada día recibo pacientes de firomía que me dicen no no es que a mí mi médico me ha dicho que no haga ejercicio que yo no puedo hacer ejercicio o sea una persona se pone una prótesis de cadera y a las 24 horas la ponen de pie y la ponen a andar y tú que no tienes nada en el cuerpo objetivable de daño no puedes hacer ejercicio no no te choca entonces bueno dime dime es algo que es algo que es algo que efectivamente que choca bastante pero a mí me choca bastante fíjate Álvaro porque no me puedo creer que con toda la información que hay hoy día con toda la divulgación que hay a través de los medios a través de las redes sociales con toda la literatura científica y con la velocidad a la que avanza esta esta información no me puedo creer que nuestros nuestros médicos no estén al tanto y no confíen en esto cuando cada vez hay más evidencia cuando cada vez hay más resultados de que hay tres cosas principales que tiene que hacer una persona que está enfermando de inflamación de este tipo de este tipo de problema y que hay cada vez más personas que mejoran con este tipo de tratamiento y por lo contrario que este esto que nos enseñan o esta esta serie de pasos a dar a través de la medicina convencional que nos enseñan que supuestamente es lo que tenemos que hacer que no que lejos de lejos de estar bien nos estamos dando cuenta que nos están manteniendo vivos enfermos durante muchos años y es algo que a mí me chirría mucho ya bueno yo lo achaco a dos cosas principalmente una es un compañero y además fue mi mentor yo considero mi mentor Rafael Torres dice que la conversación entre un paciente y un terapeuta es una conversación de besugos porque el paciente no viene porque tenga un ligamento afectado o tenga una tendinopatía o una hernia el paciente viene porque le duele entonces el paciente dice me duele me duele me duele y el terapeuta el médico el fisio dice hernia ligamento músculo tendón entonces son dos lenguajes completamente diferentes el especialista por ejemplo el especialista en rodilla se sabe la anatomía de la rodilla a la perfección y la reconstrucción del ligamento cruzado y tal pero no estudian de dolor de rodilla ¿me explico? el problema es que todavía la cultura actual y el modelo biomédico porque hay dos modelos asistenciales el modelo biomédico que es el modelo asistencial que tenemos en el sistema de salud y el sistema biopsicosocial que ha emergido en los últimos 20 años que está entrando muy fuerte pero que no ha llegado todavía el modelo biomédico viene de las enseñanzas de Descartes el modelo dualista en el que el cuerpo es la clave y todo está en el cuerpo y si no está en el cuerpo estás loco o no estás bien es psicológico el dolor psicógeno que esto ya también se quitó hace mucho el modelo biopsicosocial acepta la complejidad de la persona y cómo el entorno digamos en nuestros hábitos de vida interactúan con nosotros y fomentan contribuyen al desarrollo de la enfermedad el modelo biomédico no cree en esa interacción entonces básicamente el médico además yo en formaciones yo doy formaciones posgrado y vienen médicos también en formaciones que yo he ido como alumno que ha habido médicos y los médicos siempre dicen lo mismo cuidado médicos y fisioterapeutas que no quiero demonizar a los médicos que tengo compañeros médicos que son excelentes y son de confío plenamente en ellos que no tienen ni idea de dolor no sé qué hacer con un paciente de dolor crónico entonces se estudian mucho estudian mucho lo que es la enfermedad de musculoesquelética o digamos física pero no se meten a estudiar los mecanismos de dolor y cómo el dolor o cómo el sistema nervioso interactúa con su entorno entonces un poco ahí eso es uno de los factores que yo achaco que siga pasando esto o sea de hecho el 90% de los médicos que estoy en estudio admiten que siguen sin creer que la fibromialia exista compañeros todavía cuando van conmigo me dicen pero lo de la fibromialia eso es verdad eso existe realmente si me quieres decir que existe como un germe un patógeno que hay en el cuerpo de estas mujeres digo mujeres porque son mayormente mujeres pues no no es un germen pero si existe como enfermedad como alteración en su sistema nervioso y que hay un problema realmente que causa su síntoma por supuesto eso por un lado y por otro es que hay un interés también importante en cuanto a las industrias farmacéuticas en seguir defendidos porque los fármacos es línea de ataque siempre en cualquier problema de dolor y la literatura te dice que los fármacos no se deben de utilizar de primera en fibromialgia de hecho están contraindicados la mayoría de fármacos y los opiáceos que hay una epidemia brutal de opiáceos y que la literatura te dice que solo se puede utilizar en dolor crónico-oncológico y en dolor posquirúrgico se sigue mandando y para fibromialgia concretamente está contraindicado según la literatura entonces hay una controversia que choca un poco con los principios que tiene uno mismo con su enseñanza digamos su aprendizaje y también por la propia cultura que tenemos vamos esto y ya termino para no darte mucho la chapa con esto en 2500 un señor dijo de que la tierra era redonda y casi lo queman en la hoguera esa Galileo Galileo todavía hay gente que piensa que la tierra es plana con todo el respeto a la gente que lo piensa es decir para universalizar el conocimiento de un concepto pasan siglos y estamos todavía habiendo la punta del iceberg de lo que es la nueva neurociencia de verdad si digamos que al final la metodología de curación que es con la que convivimos todavía a día de hoy a través de la medicina convencional es la de poner una cura al síntoma y no a la causa del problema y al final la enfermedad esta pues responde no solo además a una causa sino a un montón de causas digamos que es la enfermedad que reúne la problemática en no haber estado atendiendo pues todos los aspectos holísticos que necesita el ser humano para estar bien el aspecto emocional el aspecto físico el aspecto de nutrición el descanso todas estas cosas cuando no se les presta la suficiente atención empieza a haber una cascada de problemas y acabamos aquí ¿qué sucede? que acabamos en un punto exacto donde luego pretenden poner una tirita y como decía esto es un poco la metodología de curación que se está llevando desde hace años y que bueno yo por mi parte sí que creo que cada vez se trabaja más en pro del trabajo preventivo que es yo creo que sería lo ideal la educación eso es Álvaro dicho esto nos has comentado por encima de qué está hablando la literatura científica en los últimos estudios en la actualidad sobre cuáles son las mejores estrategias para curar esta enfermedad o si no para llevarla mejor ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno al final como hemos hablado es una enfermedad multidimensional es decir afecta prácticamente a todas las dimensiones de lo que es el ser humano o de la persona que lo sufre entonces como problema multidimensional realmente lo ideal siempre es el abordaje multidisciplinar es decir abordar todas las parcelas la herramienta que actualmente muestra mayor evidencia científica digamos con ventaja de la siguiente es el ejercicio entre otras cosas porque el ejercicio es la única herramienta que tenemos que tiene la capacidad de interactuar o de influir en todos los mecanismos fisiológicos que tenemos en nuestro cuerpo un paciente con fibromialgia presenta lo que se denomina una sobrecarga obstática o sea un colapso de los sistemas reguladores sistema inmune sistema endocrino sistema nervioso sistema vascular etcétera y la única herramienta que tenemos o el único tratamiento que influye en todos esos sistemas de forma significativa es el ejercicio por lo tanto el ejercicio ahora mismo es la herramienta top es el gol estándar y concretamente la modalidad que es donde estamos investigando ahora mismo para intentar dilucir qué modalidad y qué dosificación la más adecuada el entrenamiento de fuerza hasta el día de hoy es el gol estándar es el aeróbico porque es lo más estudiado y lo que empezó a estudiarse previamente el entrenamiento de fuerza se ha empezado a estudiar más tarde pero tiene ahora mismo mejores puntuaciones que el aeróbico entonces va a cambiar la recomendación el gol estándar pero lo ideal siempre como te decía es una combinación si tienes la opción de manejar digamos todas las dimensiones de tu salud que es el ejercicio físico el sueño el descanso que es una de las también de las patologías se puede llamar una de las el insomnio uno de los factores que influye mucho en lo que es la regulación del sistema nervioso la dieta la alimentación el control del estrés la ansiedad y ya la parte cognitivo conductual que es una parte que la trabaja el psicólogo que se puede venir toda esta terapia que tiene que ser digamos la base de la pirámide se puede venir complementada con un tratamiento farmacológico sintomático pero la base del tratamiento tiene que ser siempre el cambio conductual el cambio de los hábitos de vida es una enfermedad como bien has dicho antes que o sea es el resultado de tus hábitos de vida y es como yo siempre lo pongo como la obesidad no esperes quedarte delgado tomándote una pastilla al día o dándote un masaje si quieres si estás muy gordo has cogido mucho peso la única forma de perder peso es cambiando los hábitos de vida porque la obesidad es el resultado de tu estilo de vida la pirámide desgraciadamente es igual que es un resultado de vida que viene determinado por la educación que ha tenido la persona en su vida no la han enseñado no le han dicho lo importante que es alimentarse hacer ejercicio etcétera pero como te decía resumiendo pilares fundamentales en cuanto al cuidado de los hábitos de vida el ejercicio físico el descanso el estrés y la alimentación fíjate Álvaro lo que yo me encuentro a día de hoy es mucha incredulidad a la hora de entender que algo tan sencillo como entre comillas algo tan básico como hacer unas sentadillas puede ser el primer o el detonante de el resto de cosas que van a hacer que empieza a estar mejor algo tan sencillo no puede ser que no me lo estén dando en el ambulatorio me encuentro tan mal llevo tanto tiempo estando tan mal emocionalmente tan deprimido articularmente tan fastidiado no duermo y ahora llega esta persona estos dos que están aquí en esta cámara y nos están contando que me tengo que ir al gimnasio a hacer sentadillas y que con esto con esto tengo gran parte de la papeleta solucionada como convencemos a esta población de que esto es verdad ahí entra el otro pilar de tratamiento que no lo he mencionado ahora mismo pero que también es importante que es la parte educacional o la educación se le llama educación neurociencia del dolor pero para mí es educación sanitaria o terapéutica es decir explicarle y hacerle consciente y entender que es lo que estamos intentando aquí de como bien has dicho como una sola sentadilla va a producir el cambio bueno es como una piedra pudo acabar siendo las pirámides de Egipto bueno todo empieza con una piedra tuvo que poner una luego otra luego otra la constancia y la adherencia es la fundamental yo siempre enseño muchos estudios a mis pacientes de hecho los tratamientos siempre hay una parte de educación que son diapositivas con estudios y para que vean que es la ciencia la que hablan que los cambios se producen a los 3-4 meses se empiezan a producir los cambios significativos en cuanto a la salud y esto es algo que lo vemos en el espejo cuando empezamos a entrenar un día otro día otro día quien le dice a una persona con obesidad vuelvo a lo mismo que si empieza hoy hace ejercicio va a adelgazar cuando termina la sesión de ejercicio no está más agregado pero un día otro día otro día otro día al final todos sabemos qué pasa los cambios en el sistema nervioso se regulan y de hecho los estudios así lo muestran se empiezan a producir a las semanas de estar entrenando de hecho de 4 a 6 semanas ya empiezan a producirse cambios en la conectividad cerebral pero en fibromialgia concretamente que desgraciadamente la fibromialgia representa el colapso del sistema nervioso para mí la fibromialgia es el estado más bajo o más deteriorado en el que puede llegar el sistema nervioso que es donde está la persona que está ya fatal se ve que se requieren dos años para restaurar las conexiones del sistema nervioso son dos años pero es como si una persona que pesa 350 kilos para llegar a los 50 kilos que tiene que pesar va hasta uno o dos o tres años eso es lo que tiene que asumir y también saber lo importante que es el optimismo que esto además hay muchos estudios que lo muestran que los pacientes que tienen unas creencias positivas o son optimistas en cuanto a su recuperación producen cambios más rápidos y mejores yo a los pacientes siempre se los digo los veo entrar por la puerta y solo por la forma en la que vienen de cómo hablan de la actitud que traen ya sé que van a mejorar en cuatro o seis semanas o que voy a estar un año o dos años con ellos o que no me van a mejorar porque cada vez que lo que has dicho ahora mismo es que este ejercicio no me gusta es que yo ya lo he hecho y al final entramos un poco en la pelea que está buscando esa disonancia cognitiva que aparece cuando yo sé que tengo que hacer el ejercicio pero es que no me gusta así que voy a buscar una excusa para no hacerlo porque es que yo no quiero hacerlo cuando consigues convencer a esa persona es cuando consigues a producir esos cambios y la constancia y el trabajo duro siempre da fruto en todos los campos de la vida y aquí es igual entonces ¿cómo conseguirlo? pues educación y hablar y explicar y que la persona entienda y las dudas que tenga igual aquí no sé si aquí podemos hacer alguna ronda de preguntas pero las dudas que haya en cuanto oye ¿es seguro? ¿puedo hacerlo? ¿tú estás seguro que esto es así? de hecho los estudios muestran que cuando se hace ejercicio con un poco de dolor se obtienen resultados mejores y más pronto es decir que no hay que evitar el dolor no hay que tenerle miedo por eso la parte de educación en dolor también esto último que has dicho puede hacer que le explote la cabeza a alguien porque no nos educan precisamente para esto para entender que el dolor es parte de la vida es parte natural y imprescindible de la vida como comentabas al principio de la charla y ya decir que efectivamente todas las dudas que tengáis o que os surjan nos cortéis tenéis ahí el chat para comentarlo y es ahora cuando Álvaro nos la puede responder yo en concreto me ha surgido cuando estabas ahora comentando esto la cosa de decir es que aquí pasan hay dos frenos hay dos limitantes uno el de conocer el de la información porque tú no vas a creer en algo no vas a tener una iniciativa hacia algo cuando no conoces cuando no tienes la información sobre qué es ese algo sobre qué es lo que vas a hacer y qué pasa en estas personas que no saben cuáles son todos esos puntos que se unen que se correlacionan la información que hay y por ejemplo lo que sucede lo que sucede en el cuerpo cuando tú haces un ejercicio de fuerza cuando mueves una carga en X porcentaje de fuerza de percepción de esfuerzo etcétera qué está sucediendo cómo se está modulando ese sistema endocrino cómo hace que esto tu susceptibilidad de nutrición o sea que tus células se nutran mucho mejor aumenta y mejora todo esto hace que descanses mejor y que descanses mejor hace que pienses mejor que estés emocionalmente mejor todo esto es como una una cascada de efectos pero esto lo que sucede es que no no lo sabe la gran mayoría de las personas de hecho si no lo saben o no lo cuentan los doctores los médicos pues entonces ahí tenemos un problema y luego lo que cuentas tú de de esa predisposición a enfrentarse al largo plazo cuando yo voy al médico y me dice vamos a empezar a curar esto incluso que el doctor me diga que hay un factor emocional que tengo que empezar a ir al psicólogo y esto pues entiendo que si se estará haciendo o que o que estamos intentando abordarlo por esa parte psicológica pero te doy un fármaco que te está dando te está dando un reporte a corto plazo una respuesta placebo a corto plazo que te está haciendo mejorar en el mismo instante esto te está haciendo vago te está diciendo oye si que hay algo hay una posibilidad de que tengas esta sensación sin hacer nada el proceso de curar real el proceso de cura más profundo con el que nosotros estamos pretendiendo sensibilizar a la gente no solo requiere paciencia no solo requiere tiempo sino que requiere el entendimiento de que hay una curva de altibajos aunque haya una aunque haya una evolución en el tiempo aunque tú estés mejorando habrá momentos en los que estés mejor que hace tres semanas pero tengas un día de bajón y ahí no hay pastillas ahí lo único que hay es paciencia y ser objetivo con tu evolución entonces se complica ¿no? todo toda la forma en la que una persona se tiene que enfrentar a esto es complicada pero también es cierto que lo hemos hecho muy difícil para llegar a este punto y última cosa que comentabas son dos años los que tarda una persona en llegar a estar enferma de fibromialgia ¿no? o no comentaba sí así era como decías ¿no? a normalizar digamos las conexiones del sistema nervioso más o menos son los años que en concreto mi madre y yo y mi madre que ha conseguido digamos sacar la cabeza del pozo de esta enfermedad más o menos han sido dos años de trabajo duro que ha estado ahí pues yendo al psicólogo yendo a entrenar fuerza cada semana concienciándose de la alimentación de una alimentación correcta y a esa hora cuando yo estoy conociendo a una madre completamente diferente vamos es que no conocía a la madre que tengo ahora mismo y ha sido un trabajo muy duro muy muy duro entonces pues bueno yo creo que yo creo que más o menos queda claro los puntos principales donde creo que tiene que incidir la gente y bueno vamos a comentar aquí que nos comenta bueno mira fija justamente mi madre dice que dice puede ser el dolor que tengo en la zona pectoral que llevo más de un año aunque desde que estoy haciendo ejercicios voy bastante mejor y aunque sí que es verdad que lo que que lo que tengo afecta al tema psicológico que bueno ella relaciona el dolor con la parte psicológica yo lo que siempre intento aclarar es que se relacione el paciente o nosotros los profesionales hablemos de la parte psicológica no queremos decir de que el dolor sea mentira o imaginario sino que los factores cognitivos influyen en la percepción pero esto siempre se pone se entiende muy bien con ejemplos básicos como yo siempre pongo el mismo ejemplo si estás con una persona que te gusta viendo una película y la persona te pone la mano en el hombro no te molesta ni te da miedo pero si por la noche estás solo en casa y notas una mano en el hombro te acojonas son dos reacciones el mismo estímulo una mano en el hombro produce dos reacciones diferentes ¿por qué? porque los factores cognitivos han influenciado y el contexto ha hecho que se siente de forma diferente en el dolor pasa igual todo dolor está modulado por el contexto y los factores cognitivos entonces la parte emocional psicológica influye pero no quiere decir que sea mentira y luego ¿cómo ves el tema de los dolores más puntuales en articulaciones? sabemos que la fibromialgia hay determinados puntos más 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 sencillo que aparezca el dolor como pueden ser la zona de las clavículas de los hombros ¿no? las caderas ¿qué hace una persona cuando tienen bueno ¿qué hace? no te voy a contar lo que hacía mi madre que es lo que creo que hace todo el mundo ¿no? tengo un dolor en el hombro me voy al médico me hago una prueba de imagen me voy al fisio a que me haga punción a que me haga masajes y no encuentro solución no encuentro mejora hasta que no entiendo que el origen no está en sí en el hombro ¿no? ¿cómo trato esto? ¿cómo me convenzo de que el cambio está en otro punto? ¿cuál es el proceso real para curar esto? lo más importante como te decía antes es la parte de educación y entenderlo y hay muchos la parte de digamos el abordaje educativo es profundo y digamos si quieres podemos hablarlo yo no tengo problema pero el problema es que el dolor trabaja muy conjuntamente con lo que se llaman los circuitos de recompensa ¿vale? los circuitos de recompensa núcleas cubas en la singularidad anterior o sea regiones del cerebro que digamos buscan estrategias conductuales o intentan relacionar estrategias conductuales con lo que es el premio o el aspecto hedónico ¿qué significa? que vivimos en la cultura de la analgesia y nos han enseñado que tenemos que conseguir analgesia inmediatamente cuando yo tengo dolor y busco un masaje o un pinchazo o una pastilla para quitarme el dolor se empiezan a crear unos circuitos de recompensa en los que esas regiones que te acabo de comentar de los circuitos de recompensa que contribuyen también a la activación del dolor como buscan que tú tengas que tú produzcas esa conducta te producen esas sensaciones y al final el paciente yo siempre digo el paciente que tiene dolor crónico y quiere curarse va a tener que pasar el mono o sea es como el que está enganchado a la heroína no quiero decir que sea lo mismo pero los circuitos cerebrales de pacientes con dolor crónico los estudios lo dicen son muy similares a los pacientes que tienen adicciones son adictos a las terapias pasivas a las terapias analgésicas entonces parte del tratamiento es esto entender que el dolor o sea lo más importante yo siempre digo lo mismo estás a salvo te está doliendo lo sé es una putada pero el dolor forma parte de la vida yo en todas las formaciones siempre pregunto lo mismo que levante la mano quien ha pasado toda la semana entera sin dolor el dolor forma parte de la vida todos algún día pues me molesta un poco el cuello puedo ir a las rodillas es algo normal lo que no hay que entrar en desesperación en ansiedad y miedo y saber que estamos a salvo que no tengo ningún problema que es algo que forma parte del proceso como tú hubieras dicho que hay pequeños altibajos y los días que esté un poco peor y no me sienta capaz de hacer ejercicio pues ese día descanso o hago menos intensidad si no me encuentro bien pero no tiremos otra vez por la pastilla yo cuando tengo a los pacientes que me dicen no, yo vengo a ti para el ejercicio pero voy a mi fisio siempre para darme los masajes de descarga conmigo no trabajas así porque estás es como si vas a desengancharte y sigues siendo los fines de semana a volar heroína repito que no quiero relacionarlo de esta forma es para que se entienda un poco el cine entonces lo que se oye que estoy muy mal por eso descanso hay muchas estrategias de control de estrés control de ansiedad ejercicios de relajación ejercicios de porque hay una respuesta que se llama hipogésia enducida por el ejercicio que es como se activan esos mecanismos de disminución del dolor mediante determinados ejercicios de intensidad entonces trabajar tienes dolor intenso en el cuello vamos a trabajar las piernas hacer un isométrico de alta intensidad un isométrico de baja intensidad prolongado en el tiempo porque cuando se llega a la fatiga se consigue activar esos mecanismos de liberación de endorfinas hay muchas estrategias de control que deberíamos de tener antes de tener que tomar la pastilla porque si tiras por la pastilla o por pasar el terrulito por el masaje al final estás contribuyendo a que ese circuito se siga manteniendo ¿no crees entonces en incluir dosis en determinados momentos agudos de la enfermedad dosis de antidepresivos fármacos de este tipo? eso es lo que te he comentado antes hay que valorar el caso por eso yo cuando hablo hablo un poco intento hablar de forma general pero en casos concretos en los que no hay forma de modular el dolor que ocurre desgraciadamente mucho por ejemplo en dolor nociplástico que es el tipo de dolor que sufre la gente con fibromialgia los fármacos que mejor evidencia o que mejor resultado tienen es el antidepresivo y los antipilépticos el neuroléptico pregabalina gabapentina entonces hay que intentar eliminar esos fármacos porque los fármacos de acción central son disfuncionales o afectan al funcionamiento normal de nuestro cerebro pero si estoy tan mal que no puedo ni vivir pues oye mira pues cuando el médico por supuesto lo prescriba mientras o sea tomar este fármaco que nos dé una ventana para entrar en el movimiento pero lo antes posible intentar disminuir o quitar esta dosis el problema viene cuando el paciente coge la costumbre de me levanto todos los días y me tomo la pastilla por si acaso o a la mínima que noto algo a pastilla que esto es algo que pasa mucho un pres de hombro y empiezan así uy me está doliendo me está doliendo sueltan las pesas ¿qué te pasa? me estoy notando un dolor difuso por aquí que cuando suelto las pesas se quita eso no es dolor es fatiga muscular es que mola o sea es lo que estamos buscando lo que pasa es que se le coge una aversión un miedo al dolor oye es que si sigo sé que después me va a doler oye vamos ahí poco a poco y progresando gradualmente y que tú te familiarices con esas sensaciones que yo cuando entreno que tú también entrenas cuando entreno a mí me duele el pecho y me duelen las piernas de entrenar pero yo salgo diciendo toma hoy he entrenado de puta madre eso es lo que hay que intentar educar a la persona que busque esa sensación de oye hoy he llegado a la fatiga y no he tenido mi dolor de siempre si además es que bueno yo te hablo porque tengo un par de casos parecidos de personas que no tienen fibromialgia y no han llegado a tener en sí una enfermedad declarada pero sí que yo he intuido que han llegado a tener inflamación crónica inflamación crónica de bajo grado llámale a nivel intestinal o en general a nivel articular esto genera un miedo permanente en la persona cuando hay un dolor continuo este dolor crónico que hace que de verdad la persona tenga pánico a sentir a volver a sentir esa sensación entonces cuando empezamos a exponernos al dolor a ese estresor mecánico las personas rápidamente abandonan es como no no enfréntate porque este es el dolor bueno esto tenéis que entender que tenéis que enfrentaros a esto totalmente es una exposición gradual al final es como el que le da miedo a los perros o sea no te voy a poner delante de un robaile el primer día pero oye un cachorrito y ya iremos aumentando de tamaño el perro pues si puedes hacer 5 repeticiones con 2 kilos 5 con 2 kilos ya le metemos 10, 20, 30, 40 tiempo al tiempo la paciencia y eso bueno perdona la paciencia es fundamental el trabajo constante nos pregunta nos pregunta Mariano que si conoces que si o que que opinas sobre la neuromodulación no invasiva la NESA para el dolor crónico sueño bueno a ver neuromodulación es una palabra que se está prostituyendo mucho que neuromodulación no es más que la modulación del sistema nervioso por ejemplo hablar puede ser neuromodulador la terapia manual dentro de la neuromodulación no invasiva se mete lo que es la terapia directa trascraneal y la NESA que ha salido un poco ahí bombardeando yo personalmente no tengo no tengo experiencia directa con ella ni tengo una opinión firme vale entonces no puedo criticar algo porque a lo mejor dentro de 5 años resulta que es la panacea lo que si digo de la NESA concretamente que ya me han hablado varias veces de ella me han preguntado de hecho los fabricantes me han llamado varias veces para intentar vendérmela que no hay estudios todavía que la demuestren y salió y automáticamente de salir la venden como que es el remedio mágico maravilloso para un problema complejo que no se sabe la solución pero cuando algo parece tan bonito para ser verdad y no hay ningún estudio que lo haya demostrado todavía eso es lo único que te puedo decir es muy complicado es muy complicado que salga algún tipo de terapia algún tipo de cosa que nos dé lo que queremos a corto plazo cuando nos hemos preocupado de estar tantos años cosechando un problema tan grave ¿no? Mark Twain no sé si te suena dice que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado y tenemos una necesidad y una esperanza imperativa en que va a salir lo que yo quiero la pastilla mágica que me va a quitar problemas y no voy a tener que hacer ejercicio y tantas cosas entonces cuando te dicen tengo esta pastilla que te va a curar los males todos tal te lo quieres creer o sea tienes una necesidad de creértelo pero desconfía porque la fibromialgia concretamente dolor crónico en general y fibromialgia en particular que es lo que estamos hablando es un problema multidimensional muy complejo el sistema nervioso produce una cascada de alteraciones brutales y sabemos que el ejercicio que es la única que produce cambios en todo el sistema no es suficiente o sea hay que cambiar los hábitos de vida mejorar el sueño todo lo que hemos hablado antes si aparece una máquina que de repente sin que tú tengas que hacer nada siguiendo o sea que puedas seguir sentada viendo la novela por las tardes te pones esa máquina y te vas a curar tu sistema nervioso algo que está hecho intrínsecamente para moverse como es el sistema nervioso no se cura si no se mueve voy a acabar la charla haciéndote una pregunta que no tienes a la que no tienes por qué responder porque no es no es lo tuyo pero a lo mejor sabes algo sobre ello y es sobre el ayuno que se está hablando sobre el ayuno en la incidencia de la mejora en esta enfermedad te puedo decir lo mismo o sea lo que tú bien has dicho yo de nutrición no tengo ni idea lo que puede saber cualquier persona y como las cosas cambian tanto lo poquito que sé no me atrevo ni a decirlo porque a lo mejor ha salido un estudio nuevo que lo ha cambiado sé que el ayuno intermitente está teniendo muchos beneficios en muchos aspectos de la salud hasta donde sea y de firomialgia concretamente me han varios pacientes me han dicho de que han hecho ayuno intermitente y han notado mucha mejoría pero también te digo no he visto ningún estudio yo me considero investigador o científico y necesito datos las opiniones es que tengo pacientes también que me dicen de que se puede beber un vaso de agua con la narita y el dolor se le quita es verdad la acupuntura hay mucha gente que le funciona la literatura te dice que la acupuntura es un placebo teatral que la mayoría de la gente no mejora y que son otros mecanismos entonces la opinión de alguien oye me la guardo queda ahí pero yo sin datos científicos no puedo hablar con criterio Álvaro muchísimas gracias por tu tiempo ha sido una charla espectacular creo que le vamos a iluminar a muchísimas personas y que vamos a ayudar al menos a que den ese primer paso a que pongan esa primera piedra de la pirámide de la que hablábamos para que para que salgan de ese agujero espero que sí y esperemos verte alguna otra vez aquí en la hoguera cuando quieras muchas gracias gracias un saludo la verdad